¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy estoy aquí de nuevo, como veis, con la cara lavada y es que vengo a probar productos nuevos con vosotros más concretamente los de la nueva colección de Revolution Pro New Neutrals Hace unos días, bueno, una semana más o menos salió a la venta en Maquillalia ese antro de perversión y pecado para mi tarjeta de crédito y decidí hacerme con unas cuantas cositas me llegaron y no he tocado absolutamente nada ni las he swatcheado, ni probado, ni nada para hacerlo aquí con vosotros así que si os apetece ver qué cositas de la colección New Neutrals me he cogido qué tal funcionan, cómo son, todas esas cositas ya sabéis, quedaos, que empezamos como siempre que hago este tipo de vídeos voy enseñándoos las cositas y vamos poniéndolas en práctica, ¿vale? y así es un poquito más dinámico y bueno, en primer lugar, como siempre voy a empezar por los ojos y como no, me cogí la palestra de sombras New Neutrals de la colección perdonad que siempre que el packaging es dorado ya sabéis, se ve fatal por culpa del aro de luz y bueno, la voy a abrir para, a ver, yo ya la he abierto para comprobar que estaba bien y todo eso, pero bueno, no he tocado nada como os decía el packaging es todo dorado con estampado de leopardo, como veis es así y cuando la abrimos tenemos en la parte superior un mega espejo y aquí tenéis las sombritas a ver supongo que todos lo sabréis porque todos lo sabemos yo lo tenía súper claro que esta paleta es un clon o un pseudo-clon de la paleta New Neut New Neut eso de Huda Beauty sí que es verdad sabéis que yo no soy muy amante de comprar paletas clones porque teniendo el original para que quiero una copia barata pero escuché hablar bastante bien de esta paleta y alguna gente decía que a ver no era exactamente igual y realmente cuando las vemos juntas vemos que efectivamente aunque hay muchísimas sombras iguales no están todas exactamente igual a ver si lo podéis ver bien que no se me caigan y bueno por ejemplo una de las grandes diferencias es que en la paleta de Huda Beauty hay cuatro sombras de tipo marmoleado y en cambio en la de Revolution Pro solo hay una el resto las han sustituido por otras sombras sí que tenemos la misma sombra en crema que tanto odio de la paleta de Huda y no porque la sombra sea mala ni nada es una especie de corrector sombra para hacer el cat crease y todo eso ya lo sabéis pero sí que es verdad que me vamos me da un asco tremendo está ahí llena de polvo asquerosa porque es que no entiendo de verdad porque las marcas mezclan en una misma paleta productos en polvo y productos en crema no tiene ningún sentido así que bueno en fin y luego otras diferencias es que es verdad que hay unos algún color que no está o no sé hay alguna que otra diferencia así que bueno vamos a swatchear en primer lugar la de Revolution Pro y luego swatchamos la de Huda al lado y vemos si se parecen tanto como parece y bueno pues aquí están los swatches de las 18 sombras de la paleta New Neutrals de Revolution Pro como veis en general la pigmentación es bastante buena o sea hay algunas sombritas que a lo mejor dices pues se podría mejorar pero no me parece que esté nada mal algo positivo es la textura tan sedosa que tienen las sombras tanto las mate como las irisadas me han parecido suavísimas y si las mates son un poquito polvorientas se nota al cogerlas con el dedo y ponerlas en la piel pero no me parece algo preocupante perdonad que los swatches estén así un poco raros pero es que ya no me entraban y como he querido dejar hueco para poner aquí los de Huda se me ha ido un poco pero bueno yo creo que se ven bastante bastante bien como veis hay algunas sombras con un brillo precioso pero precioso las glitters son esta de aquí esta es la que es en crema que bueno tengo que decir que no me parece que tenga mucha cobertura pero bueno en general no me parece que esté nada mal y la verdad es que la combinación de colores de la paleta es muy bonita de hecho ahora voy a comprarla con la de Huda pero ahora si de primeras tengo que decir que esta quizá me parece que aunque tiene tonos morados borgoñas rosados que es de lo que va un poco la paleta de Huda esta como que tira un pelín más a marrones también o al menos esa es mi impresión voy a swatchear la de Huda y las vemos juntas bueno pues aquí está en la parte superior la paleta de Revolución Pro en la parte inferior la de Huda Beauty bueno tengo que decir que a ver en términos generales si son muy muy parecidas pero si que es verdad que hay sombras súper diferentes por aquí es que vamos ni parecidas por aquí también esta es marrón y esta es rosada por aquí esta es como un gris plateado y esta es amarronada vamos hay algunas sombras súper diferentes aquí un tono así rojizo morado y abajo es una completamente mate o sea hay cositas bastante bastante diferentes pero tengo que decir que lo más evidente pues para mí es la calidad de las sombras las de Huda Beauty es que no tienen nada que ver ni en cuanto a textura ni en cuanto a pigmentación con las de Revolución Pro sin estar mal las de Revolución Pro pero es que las de Huda es otra liga vamos es otro nivel pero bueno luego por ejemplo los glitters son súper parecidos podría decir a modo de tiquismiquis que los de Huda son un pelín más pequeñitos más fino el glitter pero bueno son súper parecidos en cuanto a la sombra base esta corrector quizá la de Huda tiene un tono más natural pero tampoco es que tenga una pigmentación mucho más superior no sé hay diferencias con respecto a los tonos lo que os decía antes que quizá la paleta New Neutrals de Huda Beauty es más rosadita y la de Revolución Pro tiene algún toque un poco más amarronado pero bueno no veo grandísimas diferencias no son exactas pero no no son nada diferentes está muy claro que la de Revolución Pro está más que inspirada en la de Huda mucho más que inspirada y bueno comentaros que cada una de las sombras tiene un gramo de producto y el precio de la paleta es de 12 euros con 90 pero está claro que nada como verlas en práctica para ver qué tal funcionan cómo quedan cómo pigmentan cómo se trabajan que es lo importante y bueno voy a acercar un poquito la cámara bueno chiquis vamos a comenzar con el tutorial comentaros rápidamente que me voy a hacer un look muy sencillito básicamente para ver qué tal funcionan y cómo se trabajan las sombras de la paleta New Neutrals pero no esperéis un gran maquillaje porque no es el caso quiero hacer algo rápido ¿vale? y comentaros también porque sé que más de uno me lo va a decir que por qué no hago un ojo con la paleta de Revolución Pro y el otro con la de Huda bueno básicamente porque este no es un vídeo de clones ¿vale? sabéis que eso lo suelo hacer en los vídeos de clones y este no es un vídeo de ese tipo os he hecho la comparativa de las sombras porque sé que lo queréis ver pero este vídeo para mí es una presentación de esta colección ¿vale? para que podáis ver los productos conocerlos y verlos en práctica no quiero volverme loca porque si no ya esto deriva demasiado y ya bastantes largos son mis vídeos así que bueno dejamos el tema de maquillarme un ojo con cada una para otro día si es posible y bueno lo que voy a hacer es maquillarme con la de Revolution Pro ¿vale? los dos ojos con la misma y bueno ya me he aplicado la pruebas en el ojo y la primera sombrita que voy a coger es Neutron un beige mate como siempre la voy a aplicar debajo de la ceja por todo el párpado fijo la verdad es que tengo que decir que me parece que pigmenta bastante bien así de primeras porque no he cogido mucha cantidad y hombre me está cayendo un poco de polvito por aquí pero no me parece nada demasiado preocupante vamos voy a coger ahora como primera sombra de transición esta de aquí que se llama G-Light que es un tono rosita así un poquito acoralado mate con un pincelito de difuminar la voy a aplicar por la cuenca y básicamente es como si me estuviera poniendo la misma sombra de antes no se nota nada de nada así que podríamos utilizarla para debajo de la ceja por lo que veo porque no noto el color rosado ni ese tonito un poco anaranjado que parece que tiene en el godet así que nada me paso a otra sombra voy a coger la sombra Karma esta de aquí que es como un rosita más liláceo y ahora sí la voy aplicando por la cuenca esta sí que se nota un poco más lo único es que al haber aplicado la anterior posiblemente esta se vea más clarita de lo que quedaría si no hubiera aplicado la otra pero bueno como transición me gusta me parece que se está difuminando súper bien no parchea absolutamente nada y si es cierto que cuando la coge suelta un montón de polvo en la paleta pero bueno aquí en el ojo la verdad es que nada sin problema voy a marcar un poquito más la cuenca con esta sombra que se llama Shadow es así como un tono grisáceo liláceo diría yo y bueno voy a marcar un poquito sobre todo aquí más al final y lo llevo un poquito hacia el interior de la cuenca hasta la mitad más o menos de verdad que no veo que estas sombras me den ningún problema a la hora de trabajarlas ni difuminarlas también como son colores suaves pues tampoco siento que sean muy peligrosas pero oye hay veces que las sombras que son muy malas ni suaves se libran vamos voy a coger ahora estas sombras satinadas de aquí que se llama Magic y que ni siquiera está en la paleta de Huda Beauty es así como un tono topo irisado y como veis la estoy aplicando por el párpado móvil voy a ir rellenando todo el párpado dejando un poquito libre esta parte final a ver no me parece que pigmente una pasada con el dedo me había parecido muy guay pero ahora si con pincel está dejando bastante que desear intuyo que vamos es que las sombras irisadas de no muy buena calidad ya sabéis que un dedo humedeciendo el pincel estoy cogiendo más vale para poner por encima voy dando como capitas para conseguir un poco más de cobertura porque ya sabéis que a mi no me gusta a ver si lo veo necesario y no hay más tutía pues utilizo el dedo o humedezco pero de primeras para probar un producto y saber si es bueno o malo no me gusta hacerlo porque no porque un producto se sabe si es bueno o malo si funciona bien por si mismo sin ayudas y sin trucos y bueno pues así con unas dos capitas no me disgusta pero si que es verdad que no me parece una pasada para la parte inferior voy a poner también la misma sombrita vale y ahora voy a coger la sombra Hayden este morado saldinado y la voy a aplicar en el párpado móvil justo a continuación de la sombra que acabamos de poner a toquecitos un poquito por encima y bueno veo que le pasa tres cuartas partes de lo mismo de lo que swatcheaba con el dedo a lo que luego se queda en el ojo nasty de plastic bueno como veis el resultado no ha quedado excesivamente brillante ni llamativo me ha dejado bastante chop o sea las sombras no son horrorosas pero vamos nada del otro mundo y bueno voy a coger la sombra majestic esta más moradita mate de aquí y voy a enfatizar un poquito la parte final del ojo vale voy a marcar primero un poco la uve externa podríamos decir quiero dar un poquito de profundidad voy a coger un poco más la verdad es que había cogido muy poquita y cojo el pincel de difuminar para difuminarlo un poquito que quede más ahumado tampoco me impresiona nada esta sombra tengo que decir que las más claritas mate con las que he empezado a maquillarme me han gustado más conforme he ido cogiendo otros tonos me parece que eso que se pierden mucho no sé voy a coger un poco de la sombra morada con el pincel de difuminar directamente porque es que veo que al difuminar se pierde un montón no tiene mala textura suavecita y tal pero es que se pierde muchísimo así que me parece casi primera impresión de la paleta bastante chofe bastante bastante chofe y ya para terminar voy a coger esta sombrita de aquí para dar un poquito de luminosidad con un pincel más chiquitito la voy a aplicar en el lagrimal tengo la sensación que estas de estas sombras que funcionan mejor húmeda también vamos como las otras vamos a continuar con el rostro y dentro de la colección New Neutrals de Revolution Pro tenemos para el rostro unos polvos translúcidos compactos que yo no me he comprado sabéis que no soy de polvo translúcido blanco en general y bueno menos ahora que estoy algo morenita porque digan lo que digan dan tono blanquecino digan lo que digan me da igual todas las marcas dicen que no pero todas al final te dejan blanco así que paso totalmente y lo que sí que me he cogido ha sido lo que me parecía más interesante que son estos primers que a la vez también son serums me he cogido los dos que hay el hidramate primer que nos dice la marca lo tengo por aquí apuntado que elimina el brillo no deseado mientras mantiene nuestra piel hidratada ya que tiene una infusión de colágeno y antioxidantes y por el otro lado el goddess glow primer el primer serum iluminador que nos dice que tiene partículas que reflejan la luz dando un brillo natural y radiante a nuestro rostro bueno vamos a sacarlos vienen en este formato uh si puedo sacarlo esperaos en este formato es de un envase de cristal a ver que ya como siempre no quiero enfocar un envase de cristal tiene pump como podéis observar y tienen 30 mililitros cada una de ellas a ver salva fuera venga por fin no puedo y bueno esta es la iluminadora ahí voy a ponerme medio rostro con cada una de ellas vamos a ver que tal voy a comenzar por la mate vale la voy a mover esto si que no ni lo he visto vamos no se que claro como no he querido estrenar nada esto no se puede ver bien así que voy a poner a ver si sale ahora un par de pumps aquí en la mano no huele a nada no me huele a nada bueno es de un color blanquito pero me imagino que se queda transparente y voy a ponérmela a este lado del rostro ya sabéis que yo normalmente las pre bases siempre las trabajo con las manos es como me parece que mejor quedan voy a coger este poquito un poco para el cuello me parece que tiene una textura muy suave no sé de momento no se ha absorbido tampoco me noto la piel mate si os soy sincera no noto una diferencia en el lado donde me la acabo de poner que en el lado donde no llevo absolutamente nada dejadme leer rápidamente bueno silicona se apunta pala agua luego silicona así que silicona se apunta pala cosa que bueno no me extraña y sí que es verdad que si me miro bastante de cerca parece que veo la piel un pelín más alisada pero no es que vea no sé los poros más cerrados ni nada ahora mismo la verdad es que me noto la piel como un poquito hidratada como si me hubiera puesto un serum o algo así pero punto y pelota nada más y bueno vamos a ver el primer glow lo voy a mover también lo mismo voy a poner un par de pumps bueno uno dos este tiene un tono como doradito lo veis como doradito no me parece que tenga purpurina bueno ahora veremos voy a ponerme un poco me parece que en la frente me he pasado voy a quitar y vamos a ver no purpurina no tiene no digo voy a mirar aquí más grande no me parece que tenga purpurina es que no no le veo purpurina ni en la mano ni nada eh os podéis creer que noto más seco y menos no sé el glow o sea perdona o sea a ver noto que mi piel ha absorbido muchísimo mejor el glow pero también tengo que decir vosotros veis aquí algún glow vamos venga si lo vea no sé me parece una locura pero de verdad me veo me noto me toco la piel más grasa en el lado del primer mate y más mate en el lado del primer glow y no me veo absolutamente nada glow el rostro tengo que decir que en los poros veo el mismo efecto o sea como más suave la piel al tacto quizá el poro un pelín más pequeño como os decía antes pero nada excesivamente llamativo y en el glow a ver también tiene siliconas pero no son el segundo ingrediente con lo cual eh veredicto primera primerísima impresión me quedo con el glow de calle pero de calle vamos es que este me parece silicona pura esa sensación de como os digo en alguna ocasión de como tener una peliculita por la piel que a ver no me molesta porque no es grasienta ni nada por el estilo pero vamos no veo nada matificado pero nada y en cambio este lado me lo noto más sequito más mate y tampoco lo veo nada glow así que vamos me parece que ninguno de los dos hace lo que te dice o sea uno porque ni matifica ni nada y el otro porque no da ningún glow o sea vosotros notáis diferencia de un lado a otro en serio os lo digo no noto absolutamente nada solo la sensación personal de llevar a un lado el la sensación un poco más asiliconada en este lado de la piel y en cambio en este una sensación más natural como si no hubiera aplicado nada no siento sensación de producto y en este sí menuda castaña pilonga vamos espero que me he comprado yo pero que cacurrias he comprado o sea en serio estoy súper decepcionada encima últimamente oí hablar muy bien de los primers de make a revolution así en general y pensé que estos iban a ser la bomba y bueno el glow aún aún me gusta más la sensación pero este menuda cacurria me voy a poner la base de maquillaje y todo eso y vemos a ver si hay alguna diferencia pero ya os digo yo que no la va a haber lo presiento totalmente bueno chiquis pues me acabo de aplicar la base de maquillaje no me he puesto ni corrector ni polvos ni nada para ver si podemos ver alguna diferencia de un lado al otro y a ver es que yo tengo que deciros que nada de nada o sea nadie diría que llevo una prebase mate a un lado y una prebase iluminadora al otro de hecho os diría que me gusta más el lado de la iluminadora como obviamente ya no sé he percibido al aplicar la prebase a ver aquí que se me ha quedado una rayita estaba como más sequita y más no sé más natural este lado este ya sabéis que a mí esa textura un poquito como os digo yo que se nota como cremosa así como esa capa de silicona en la piel no me gusta y bueno es que yo diría que la base está prácticamente igual en ambos lados es que no hay diferencia ninguna pero ninguna o sea que chuminada de primers son estos que ni uno matifica ni el otro ilumina la única diferencia que he notado es eso que como en uno hay más siliconas que en el otro uno tiene un efecto más asiliconado del que a mí no me gusta porque de hecho hay prebases con siliconas que no dejan ese efecto y que refinan bastante el poro y demás y este no lo hace y el otro al tener menos silicona pues no me da ese efecto que no me gusta pero vamos por lo demás nada de nada eh me quedaría con el glow pero decepcionada con ambos con ambos menuda castaña pilonga y bueno voy a continuar y bueno se me había olvidado deciros que el precio de cada una de las prebases es de 10 euros con 90 menudo dolorcito llevo ya más de 30 euros para bueno tirar a la basura entre comillas aunque intentaré sacarles partido porque bueno la glow no me disgusta del todo pero lo dicho no son lo que esperaba y bueno una vez aplicado tanto el corrector como los polvos voy a continuar con otro producto de la colección que es esta mini paleta para rostro sculpt and glow contour and highlighter palette eso que no me salía y bueno hay tres tonos de esta paleta yo he cogido el tono que según pone en maquillalia es para tonos medios y es el que se llama desert dusk vale dentro de ella encontramos lo que nos dicen un iluminador y un polvo bronceador la verdad es que el diseño es muy bonito la verdad es que es una colección que a primera vista es como muy elegante y la verdad es que es muy bonito el diseño y bueno vamos a swatchearlos voy a coger en primer lugar el tono del bronceador tengo que decir que me parece un tono bastante clarito como podéis observar es es mate o parece mate a ver no es mate 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 pero no veo que tenga ninguna partícula brillante podríamos decir un ligerísimo satinado pero muy natural y tengo que decir que es sedosísimo o sea sedosísimo voy a coger con otro dedito el iluminador un color natural muy bonito muy bonito wow muy bonito voy a poner dos capitas como he hecho con el con el contorno y a ver que quito un segundín el espejo y aquí los podéis ver tanto el iluminador como el polvo para contornear eh tienen buena pinta me estoy ilusionando por fin tienen buena pinta muy suaves muy bien pigmentados polvo finísimo como os digo y vamos a ver que tal bueno pues voy a coger en primer lugar el polvo bronceador polvo para contorno como queramos llamarle como os digo yo lo veo bastante clarito así que supongo que el claro será para pieles muy muy claritas pero bueno vamos a ver que tal queda muy clarito eh es bonito muy bonito además mmm se trabaja súper bien es que se nota que el polvo es súper fino como os digo muy natural pero se nota muy muy natural quizá debería haberme cogido el tono para pieles oscuras vamos que venga Dios y me diga si yo tengo la piel oscura sí que es verdad que estoy un poco morenita todo lo morenita que yo me puedo poner vamos que no es mucho pero bueno yo creo que piel media en mi caso ya es una definición generosa de verdad oye se distribuye muy bien sí que es verdad que eso que lo noto muy clarito voy a ponerme más al final me pongo aquí un kilo lo veo muy clarito así que para el invierno le voy a poder sacar partido también pero muy bien el polvo de mucha calidad no parcha absolutamente nada se ha difuminado súper fácilmente queda muy bien integrado en la piel y prácticamente mate diría es que sí que es verdad que la textura confunde un poco porque es tan sedoso y tal que puede parecer hasta un poquito cremosito que no es en crema pero no sé esa sensación de no ser mate ni seco pero luego queda mate es muy bonito de verdad muy bonito que contenta estoy y voy a coger ahora un pincel para difuminar vamos a coger el iluminador y vamos allá wow me encanta me encanta no tiene purpurinas no tiene purpurinas digo me voy a acercar un poco más precioso o sea es precioso y además lo que os digo la calidad del polvo lo repito mucho pero es que cuando algo va bien da ilusión da ilusión muy bonito muy bien por esta paleta menos mal muy muy bien de verdad muy bien tiene pone la cantidad si cada uno de los productos tiene 2 gramos no es excesivamente grande también hay que decirlo la verdad es que deben ser muy finitos los godets porque de tamaño son bastante grandecitos y parece que vayan a tener más de 2 gramos y el precio de esta paletita es de 8 euros con 99 y primera impresión muy muy bien como veis el maquillaje va avanzando y es porque me voy haciendo cositas fuera de cámara vale con productos que no tienen nada que ver con la colección que os estoy enseñando y bueno por supuesto en la cajita de información vais a tener todos los productos utilizados vale no preocuparos y bueno como veis ya me he terminado de maquillar los ojos y solamente me quedan por maquillar los labios y es porque tengo 2 de los labiales de la colección New Neutrals de Revolution Pro estos 2 de aquí hay 6 tonos diferentes y bueno se llaman Satin Mate Lipstick nos dice la marca que es una fórmula que proporciona un pigmento mate intenso dejando los labios hidratados son de larga duración y bueno hay 6 tonos como os decía yo me he cogido 2 uno un poquito más natural y otro rojazo porque me moría por las fotos que había visto porque me parece un rojo impresionante bueno esta es la cajita en la que vienen y cuando los abrimos a ver uy que duro está el packaging del labial es así vuelve a ser dorado con el leopardo bueno un poco como todo a excepción de los primers que simplemente llevan el tapón dorado o la paleta de rostro que es doradita y ya está tanto la paleta como los labiales llevan lo del leopardillo y bueno cuando lo abrimos la barrita es tal que así una barrita de un aspecto mate así velvet que me gusta mucho y este tono que estáis viendo se llama velvet si antes lo menciono se llama velvet es un color natural que por las fotos que he visto me parece precioso y bueno voy a swatchearlo que bonito es un rosa precioso pero precioso y mirad que pigmentación wow tienen muy buena pinta los labiales y tengo que decir que todos los colores me parecen muy bonitos de hecho tenía bastante claro que quería coger el rojo y alguno así más natural para probar pero la verdad es que todos me llamaron bastante la atención y bueno este tono es el rojazo que os decía que se llama estileto a ver si lo enfoca y si no bueno ya sabéis que abajo lo tenéis y vamos a swatchearlo también que bonito mirad que bonito ay que bonitos son los dos de verdad ay menos mal parece que este vídeo empezaba muy mal pero parece que está acabando bien que bonitos ahora tengo la duda cual me pongo rojazo no? si bueno pues me he perfilado los labios como estáis viendo para definir un poquito la forma antiguamente no me perfilaba a menudo pero hace ya algún tiempo que siento que lo necesito no sé siento que mis labios no están nada definidos y necesito definirlos un poco antes de darles color y bueno voy a utilizar el labial estileto me lo voy a aplicar directamente de la barra a ver que tal wow pigmenta super bien y bueno pues así es como queda el labial la verdad es que de primeras me gusta mucho tengo que decir que la sensación en el labio es muy muy hidratante ha sido super fácil deslizarlo y como podéis haber visto pigmenta super bien ha sido nada una pasada no he tenido que aplicar en varias ocasiones para que se vea así de intenso así que muy guay y bueno cada uno de los labiales tiene 3,2 gramos de producto y su precio es de 5 euros con 99 y bueno chiquis pues aquí está look completamente terminado con las cositas de la colección New Neutrals de Revolution Pro voy a hacer un zoom de los ojos bueno pues aquí podéis ver el look de ojos este es el resultado final a ver no ha quedado mal no voy a decir que es la peor paleta con la que me he topado en mi vida pero si es cierto que a mi me ha decepcionado bastante sobre todo las sombras mate oscuras y las sombras irisadas las mate claritas no ha habido ningún problema con ellas pero ya en el momento en las que he ido a por la oscura ha sido como que no tenía intensidad he tenido que reaplicar difuminar reaplicar para que se vea algo mejor y no me ha parecido tampoco que sea una sombra muy espectacular las irisadas las irisadas igual no tienen fuerza no tienen una cobertura muy llamativa no tienen un brillo llamativo hay que aplicar varias capas hay que hacer trucos todas esas cosas que sí que está claro que podría haber utilizado la sombra en crema que viene para enfatizar y demás pero quería probar las sombras en crudo con una prebase de sombras básica como yo utilizo las sombras habitualmente y no he conseguido un resultado como yo os digo que me deje realmente satisfecha sino que me parecen un poco reguleras creo que malas no es la palabra pero reguleras sí lo es y bueno no ha quedado mal ha quedado bonito los colores son muy bonitos la paleta en su conjunto me parece preciosa es muy similar a la de Huda Beauty con lo cual fea no iba a ser con respecto a las tonalidades pero bueno tiene colores realmente bonitos pero el resultado a mí me deja bastante que desear y bueno con respecto al rostro lo que os he dicho la verdad las prebases no me parece que aporten absolutamente nada nuevo ni diferente la mate no me gusta ese acabado de notar el producto en la piel no me gusta que sea tan así con nada la glow sí me gusta el acabado que deja en la piel pero no es glow lo que os he dicho también bastante decepcionada con ellas porque de hecho cogí las dos pensando en que notaría muchísima diferencia si las ponía una junto a otra esperaba verme este lado del rostro super glow incluso tirando a dorado viendo el color de la prebase y este vermelo completamente matificado y no ha sido el caso así que también pero por suerte hemos encontrado un par de joyitas una de ellas la paletita de contorno de iluminación me flipa creo que es maravillosa el polvo me parece buenísimo como os he dicho se ha difuminado increíblemente bien ha quedado super bien integrado en la piel los dos productos maravillosos de 10 de verdad de primerísima impresión brutal y los labiales tienen muy muy buena pinta labiales cremosos super pigmentados de acabado mate transfiere pero tampoco una barbaridad vale que sabéis que un rojo cremoso ahora mismo podría tener el labio completamente definido en mi mano y no es el caso así que primerísima impresión también los labiales muy bien así que bueno cositas buenas y cositas malas como ocurre en tantas ocasiones con tantas marcas y con tantas colecciones y bueno chiquis pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya servido para conocer estos productitos de la colección New Neutrals de Revolution Pro como veis ha habido un poquito de todo y bueno no me quedo con mal sabor de boca al final pero el principio ha sido uff ha costado espero que como os digo hayáis pasado un buen ratito contadme abajo en los comentarios que os han parecido las cositas si tenéis alguna de ellas cual es vuestra opinión lo que vosotros queráis como siempre abajo me lo dejáis y abajo en la cajita de info y como siempre también os voy a dejar todos los productos utilizados como os decía links directos a donde comprar links directos a mis redes sociales y cualquier otra cosita de interés ya sabéis que aquí abajo está así que no olvidéis echarle un vistacito tampoco os olvidéis de suscribiros al canal y dejarme vuestro like muchísimas gracias a todos por estar por aquí muchísimas 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 gracias y ya lo sabéis nos vemos dentro de nada en un nuevo vídeo un besazo enorme a todos chao